Hola, bienvenidos a nuestro canal de inmigración. Hoy día vamos a hablar sobre peticiones familiares. Las peticiones familiares, como lo dicen, son las que pueden hacer a ciudadanos o residentes legales a sus familiares, para que las personas vengan a vivir y trabajar en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, un ciudadano o un residente legal pueden pedir a sus familiares. Dependiendo del lazo que tengan, del vínculo familiar, pueden pedir a sus hermanos, pueden pedir a sus esposos, pueden pedir a sus hijos, pueden pedir a sus padres. Por lo general, hay dos grupos de peticiones familiares, las peticiones familiares inmediatas y las peticiones familiares preferenciales. Las peticiones familiares inmediatas son tres. Número uno, las peticiones de esposos ciudadanos a esposas, las peticiones de ciudadanos americanos a sus padres, pero tienen que tener 21 años de edad, y la otra de padres a hijos menores de 21 años. Las peticiones familiares preferenciales son de cuatro tipos. La primera es de ciudadanos a hijos mayores de 21 años. La segunda es de residentes legales a hijos menores de 21 años solteros. La tercera es la petición de familiares a hijos casados. La cuarta es de peticiones de ciudadanos a hermanos. Últimamente se está escuchando que algunas de estas peticiones ya no van a estar disponibles bajo la administración de nuestro presidente Trump. Es por eso que es muy importante que las personas que puedan calificar para cualquier tipo de petición lo hagan ya. Una persona puede pedir a un familiar aún así el familiar se encuentre en un estatus ilegal o a lo mejor con una visa expirada o a lo mejor si el familiar fue deportado. Se pueden pedir a familiares que se encuentran dentro de los Estados Unidos y a familiares que están fuera de los Estados Unidos. Lo que requiere el gobierno es que haya, existe el lazo familiar que permita esa petición. Las peticiones familiares inmediatas son las más rápidas y hay dos maneras de hacerlo. Si la persona que quiere venir a los Estados Unidos está fuera, se demora más o menos año y medio. Las personas que quieren pedir a sus familiares y es una petición inmediata y están dentro de los Estados Unidos, pueden hacer un ajuste de estatus y no tener que salir de los Estados Unidos y esas se demoran más o menos de seis a ocho meses. Es muy importante saber que la persona es elegible para una visa antes de empezar el caso. Un abogado responsable, un abogado con experiencia puede saber de antemano si van a haber baches, si van a haber problemas en la petición familiar. Es por eso que cuando usted vaya a una cita con un abogado, le diga toda la verdad, le cuente toda la historia, lo bonito, lo malo y lo feo, porque el abogado es como un sacerdote, al abogado hay que contarle todo. El gobierno de los Estados Unidos no tiene muchas prohibiciones para quién está solicitando, quién es el que está pidiendo. Algunas veces el único requisito es que la persona sea ciudadana. Es el peticionario que ha sido declarado, ha ido a la cárcel, ha cometido un crimen contra un menor de edad, especialmente un abuso sexual. Es un depredador. Esas personas no las queremos en Estados Unidos, obviamente porque son un peligro de la sociedad. Las peticiones de inmigración, muchas personas creen que solo son un trámite o que solo es llenar papeles, pero hay mucho más de eso. Las peticiones son basadas en las reglas de inmigración. Las reglas de inmigración son reglas muy complejas. El abogado tiene que saber los diferentes estatutos que califican a una persona o descalifican a una persona. Una recomendación para todas las personas que quieran venir a los Estados Unidos legalmente y obtener el sueño americano es que se asesoren bien. Se asesoren con una persona que sepa lo que está haciendo, con un abogado, con un abogado experto en las leyes de inmigración. Muchas gracias por seguirnos en nuestro canal de inmigración. Los esperamos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!